Bueno, parece que la sociedad española inicia a despertar contra lo que puede ser un riesgo de golpe de Estado de Pedro Sánchez, junto con algunos de los mandatarios de los gobernantes y exgobernantes de Cataluña, debido a este acuerdo de amnistía, que más bien es una ley de impunidad en contra de los delitos y que siembra una división social entre dos tipos de España, dos tipos de españoles. Unos españoles que son la clase política que se pueden permitir de todo y otros españoles que son la sociedad civil que deben incluso pagar las consecuencias a nivel económico de esos acuerdos, como puede ser el caso de los 15.000 millones de euros de deuda que le quiere perdonar Pedro Sánchez al gobierno catalán, a la región de Cataluña, a cambio de tener ese pacto de investidura. Se está entendiendo esto como un posible golpe de Estado legal, un golpe de Estado democrático, contra el cual está iniciando a haber actos de rebelión y el primero está siendo esta tarde en frente de la sede del Partido Socialista Obrero Español. La calle Ferraz ha tenido que ser cerrada, ha cortado el acceso y parece ser que han cortado el acceso a la calle Ferraz, donde está la sede del Partido Socialista Obrero Español. Tengo aquí The Objective, estoy leyendo desde The Objective, centros de personas se concentran en la sede del PSOE contra la amnistía. También está habiendo movimiento para que esta amnistía tenga lugar es el hecho de que Armengol, que es la presidenta de la Cámara, ha habilitado sábado y domingos para apurar al máximo las posibilidades de que Pedro Sánchez se ha embestido como presidente, aunque fuera un sábado o un domingo. ¿Por qué? Porque ya prácticamente apenas le queda tiempo para que la ley de amnistía pueda superar todos los trámites y ser admitida. ¿Y por qué Puigdemont y Junts por Cataluña dicen que sólo van a votar esa investidura si la ley va a ser admitida a trámite? Entonces, aquí la sociedad está iniciando a darse cuenta de que este acuerdo está provocando toda una serie de desagravios, de inseguridad jurídica, un atropello a lo que el Estado de Derecho, que, bueno, el Estado de Derecho, dicho así, parece ser que sea algo abstracto, ¿no? Pero el Estado de Derecho no es más que nuestra seguridad jurídica ante la ley, ante el Estado y ante cualquier poder que podría abusar en cualquier momento de su cargo para hacernos daño a los ciudadanos. Fíjate que ese acuerdo del que hablan entre Izquierda Republicana de Cataluña y el PSOE va a permitir, fíjate cómo ha sido la declaración de Junqueras, que es el máximo cargo del partido de Izquierda Republicana por Cataluña, ha dicho que supondrá meterle en el bolsillo 2.000 euros a cada catalán. Claro, estas declaraciones hechas por parte de cargos políticos dejan patente esa diversidad, esa doble España, esas dos España que se están partiendo y que, bueno, los ciudadanos nos estamos dando cuenta de que esto puede suponer un riesgo grave. No deja de ser esta la posibilidad de un golpe de Estado democrático. Jano García habla, de hecho, de que Pedro Sánchez tiene intención de instaurar una democracia totalitaria, es decir, un totalitarismo democrático. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a un Estado donde, sí, la gente participa votando supuestamente democráticamente, pero los tres poderes, el poder jurídico, el poder legislativo y el poder, las fuerzas armadas, básicamente, el poder policial, acaben en las manos de una única persona, una única entidad que las aglutine. En ese sentido sería un totalitarismo, pero democrático, porque sigue habiendo el paripé de que las personas pueden votar. La sociedad está despertando y ahora mismo estoy viendo aquí, de hecho, en YouTube, que hay varios canales. Aquí voy a mirar en directo lo que está pasando en la calle. Hay coros. Hay toda una serie de cánticos o de insultos. Ahora mismo, ¿qué está ocurriendo? La sociedad, el trato de analizarlo desde un punto de vista psicosocial, ¿no? La sociedad se está partiendo. Se está partiendo de una manera totalmente caótica, desorganizada. Sinceramente, no sé a dónde nos va a llevar esto, porque, si por un lado, mira, las pongo de fondo, así. Por un lado, los ciudadanos estamos viendo que nuestros derechos están siendo socavados, que el hecho de que haya una amnistía, realmente lo que supone es una impunidad a criminales que han sido juzgados y han sido condenados, incluso algunos se han fugado de España, y que esos criminales pueden volver habiéndole ni siquiera perdonado el crimen, sino habiendo anulado los extremos legales que supone la existencia de un crimen. Por tanto, esto no impide que esto vuelva a pasar, que ellos lo vuelvan a hacer. De hecho, pueden volver a hacerlo, puesto que se sentará, de alguna manera, a jurisprudencia, ¿no? Ya que aquello que hicieron no es constituyente de un delito. Al margen de esto, en la parte económica, todos esos acuerdos van a suponer un sablazo fiscal, ¿no? Una carga fiscal que los españoles tendrán que soportar, debido a todos estos pactos que dejan patentes dos Españas, ¿no? Una España que es la España de aquellos que quieren estar con el poder, y la otra España que es la España de aquellos que no están de acuerdo con esto, ¿no? No dudo de que esta manifestación podría ser un ataque de falsa bandera, en el sentido de que sean los mismos partidos de oposición que se hayan reunido en frente de la sede del PSOE, haciendo creer, a lo mejor, no sé si haciendo creer que son mismos votantes del PSOE, pero desde luego se trata de una protesta, ¿no? ¿Cómo la va a interpretar desde sus principios, su forma manipuladora, que suele tener la dialética del Partido Socialista Obrero Español, esta situación de una coacción? Dirá que unos fascistas se han ido a reunir delante de la sede del PSOE a alterar el orden público, y que se trata de una reunión ilegal, de protestas, etcétera, 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 ¿vale? No mandarán a la policía, no creo que haya cargas policiales, pero este va a ser el relato, ¿no? Este va a ser el relato que va a utilizar el PSOE, Pedro Sánchez, y toda la banda de personas que tienen intención de perpetrar este golpe de Estado democrático. Digo democrático porque se sienten respaldados por las últimas elecciones, pero aquello que están haciendo va en contra de la Constitución Española, ¿no? Entonces, esa será la, digamos, la respuesta, ¿no? Y así se sentirán autorizados para decir que ellos están haciendo el bien, que hay una parte de España que es antisistema, ¿vale? Que son fascistas, que no respetan las normas y la voluntad del pueblo, y seguiremos con esta bola haciéndose más grande, ¿no? El riesgo realmente es que lleguemos a un punto de desorden social y que se llegue incluso a la violencia, ¿no? Si esta va a ser la forma de contestar por parte de los socialistas y aliados, ¿no? De gobierno. Y ahora mismo la sociedad española está rota, está completamente rota, sobre todo porque hay una gran parte de la sociedad, aquellos que votan de manera casi acrítica y doctrinaria al Partido Socialista Obrero Español, por una cuestión puramente ideológica, por los resquicios históricos de la guerra civil, y no se está dando cuenta de que esa ultraderecha antiliberal se sitúa precisamente en el grupo de aquellos políticos que ahora mismo pretenden dar este golpe de Estado y crear estas dos Españas. La verdad que España tiene una historia de guerra civil y yo no sé si esto puede llevar a un amago de una nueva, no sé si, no quiero hablar de guerra civil, pero sí de un nuevo conflicto civil en el que, por una cuestión puramente ideológica, una parte no vaya a ser capaz de darse cuenta de cómo está siendo manipulada, cómo está siendo secuestrada por parte de un grupo de políticos que simplemente están usando una marca, están usando unos partidos políticos para tomar el control del país y blindarse. ¿Riesgo de guerra civil? Bueno, no lo sé, pero ¿riesgo de que exista fruto de esa España rota, exista un... y nos vayamos a enfrentar a un periodo de grandes conflictos sociales? No me cabe la menor duda, en algún momento tendremos y tendrá que despertar la sociedad española y darse cuenta de la anomalía democrática que está viviendo. Es una situación bastante anormal, tanto a nivel institucional como a nivel político como a nivel social, desde luego en algún momento tenía que estallar algo, eso es un primer amago, no creo que las cosas se vayan a quedar aquí, creo que va a haber más manifestaciones, es más, creo que nos falta el input, nos falta el input definitivo, que tal vez tenga que ser un posible cierre patronal. Creo que los españoles se darán cuenta realmente de la gravedad, de la anomalía democrática que estamos viviendo, en el momento en que las organizaciones empresariales se den cuenta de hacia dónde vamos, del riesgo que puede haber, porque claro, ahora mismo hay una ley de amnistía, a lo mejor a ti y a mí no nos toca directamente, a las empresas no les toca directamente, pero mañana si son capaces de hacer esto, ¿por qué mañana no va a ser entonces una expropiación de una empresa? ¿Por qué mañana no va a ser un mayor cargo fiscal para las empresas? En el momento en el que las organizaciones empresariales se vayan a dar cuenta de hacia dónde vamos y del peligro, entiendo que llegarán a la conclusión de que es mejor un cierre patronal, incluso durante varios días, colapsar el país parándolo todo, aunque sea, a coste de perder algo hoy, que en todo caso será un coste menor respecto a la posibilidad y al coste que puede suponer la posibilidad de perder la libertad, perder la libertad económica y estar condicionados dentro de los próximos cuatro años a sostener los gastos y las voluntades de un gobierno que de manera declarada y explícita le está diciendo al pueblo que se siente autorizado para hacer prácticamente cualquier cosa. Esto es como yo veo el paisaje, ojalá por parte del Partido Socialista Obrero Español, por parte de Pedro Sánchez, por parte de todas esas personas que están viendo, están viendo hacia una dirección muy peligrosa, se den cuenta de los peligros que puede suponer esto a nivel de orden público y que, bueno, se recule. Yo creo que la anomalía ya da como para valorar cuáles pueden ser los costes de seguir adelante con esta ley de impunidad para políticos. No es una ley de amnistía realmente, es una ley de impunidad para la clase política. Con esta ley, la clase política se blinda ante los ciudadanos para poder hacer lo que quiera cuando considere oportuno y no estar sujeta a las consecuencias, porque las consecuencias de esos actos podrán ser condonadas, podrán ser indultadas o hasta incluso amnistiadas. Bueno, a ver qué es lo que pasa y hoy tengo varios vídeos que quiero hacer. Te he dado en este momento un, ¿cómo se dice?, una entrante de todo lo que van a ser los próximos vídeos donde voy a hablar de un rasgo, un rasgo, eso es muy interesante, un rasgo que he descubierto de Pedro Sánchez que podría ser el indicio que nos ubicaría ante un posible diagnóstico de psicopatía. Es un rasgo muy interesante, te hablaré de eso en un vídeo. Te hablaré en otro vídeo también. Habrá otro vídeo más en el que trataré de relacionar una serie de organizaciones que van a entrar dentro de la ley de amnistía con el fascismo italiano. Muy interesante también este vídeo, lo cual puede hacernos llegar a la conclusión de que los fascistas son precisamente aquellas personas que van a estar en el próximo gobierno y lo veremos. Y haré otro vídeo también sobre el secuestro del Partido Socialista Obrero Español. Sí, un vídeo en el que hablo del secuestro social, el secuestro emocional a nivel social del que está siendo víctima el Partido Obrero, el Partido Socialista Obrero Español por parte de una banda que lo han ocupado. Y te hablaré del por qué existe ese secuestro y en qué consiste ese secuestro. Pero de todo esto hablaremos en más vídeos. De momento es todo. Voy a cortar y colgarlo, subirlo ya a este vídeo y en las próximas horas iré colgando más. Bueno, eso es todo. Un beso y ojalá, ojalá de verdad no pase nada y esto se resuelva y no empecemos con un periodo de tantos disturbios porque tiene toda la pinta de cómo el gobierno no sigue empujando por esa vía la sociedad vaya a entrar en rebelión. Pero bueno, lo vamos a ver. Venga, hasta luego.